Bueno, bien, digo, la verdad que hay que destacar el relacionamiento con el directorio, no solo con los dos principales integrantes de Frente Amplio, sino también con el doctor Juan Curbelo, el Partido Nacional, ¿no? Que han estado varias veces aquí en Juana Casa durante este año. Y bueno, las conversaciones, los encuentros, digamos, los contactos o las reuniones son muy fáciles de realizar con ellos, ¿no? O sea, hay una relación de cercanía y de proximidad. Así que eso es ampliamente destacable y yo creo que es un ejemplo a nivel nacional. Lo segundo, sí, bueno, aquí viene un poquito atrasada la obra de Sassem, del puerto de la rampa, el aparto comercial, pero bueno, han tenido algunas dificultades, está normal, digamos, ¿no? La novedad es la ampliación de, digamos, la reforma de la cabecera, que tenía varias averías y que los empresarios privados tenían preocupación por ese tema. Y bueno, la parte del piso también, que creo que se reforzaría seguramente el ligero día, en la nota que tú le hiciste, debe haber dicho algo al respecto. Y después, bueno, también destacar que a nivel privado, bueno, viene retrasado el proyecto de independencia de Shipping Lines. Aquí había dos representantes de la empresa. Esperemos que, bueno, ahora anuncian en febrero, tienen algunas dificultades, digamos, comerciales, que se puedan superar las mismas, ¿no? Y el otro proyecto, el de FECON, Sociedad Anónima, del barco que se está por comenzar a construir en China, la noticia es que ya se firmó el contrato de construcción y están esperando los planos finales, digamos, y las autorizaciones correspondientes de los organismos del gobierno chino. O sea que quizás en cuestión de días ya comienza la construcción de ese barco, que evidentemente lleva un año y medio, pero es un proyecto muy serio, que está teniendo mucho respaldo a nivel privado, lo conozco porque me lo han dicho, hay gran expectativa también con ese proyecto. Y, bueno, va a permitir organizarse. También para Juan Lacaze yo creo que es importante, porque voy a decir algo, que es admirable y es un orgullo para la ciudad, la capacidad de jefe de puerto que tenemos nosotros aquí de Juan Lacaze, Karen Lagos, y también la jefa de aduanas, Melisa Lissadini, la casina de Carrera, muy joven, que le ponen una energía y una capacidad y un compromiso que es admirable. Y esto no es nada menor, porque cuando funcione en los emprendimientos privados, todos esos mecanismos que intervienen, más la Dirección Nacional de Migraciones, más el Ministerio de Canaria, Agricultura y Pesca, por supuesto la Dirección Nacional de Aduanas, van a tener que trabajar aceitadamente para lograr ese gran objetivo de puerto diferente, puerto eficaz, puerto eficiente, y esos son centrales en esto, así que eso es muy destacable para Juan Lacaze. No, bien, digamos, yo creo que quizás se podría haber acelerado si se hubieran concretado alguno de los dos, o sea, el proyecto privado de CACLUB, de Independencia Shipping Lines, eso hubiera acelerado los tiempos para algunas decisiones. De todas formas tenía colonia y no pudo arrancar, en fin. Para algo suceden las cosas, quizás la fruta va madurando más naturalmente y se van cumpliendo los tiempos que son posibles. Hay que destacar también que el directorio del NNP ha puesto todo, el Ministro de Transporte de la República, Vito Rossi, también continuamente, está encima de todo, porque esta semana mismo me llamó. Así que, lo principal acá, yo creo que ya el gobierno puso todo, el Estado puso todo, lo que se había comprometido el 9 de marzo del 2017 cuando vino a Juan Lacaze Tabaré Vázquez con los ministros. O sea, las inversiones se hicieron, ahora sí, la gran jugada es de los privados, ¿no? De los dos que están, o de uno que quede, o de los que puedan venir. Creo que está así, el Estado, el gobierno ya ha puesto las condiciones necesarias para las operaciones. Aquí había varios despachantes de aduanas de la región, principalmente de Colonia, y ellos nos destacaban eso, ¿no? Y dos de ellos me dijeron, estamos deseando venir a trabajar a Juan Canales, qué bien nos trataron cuando tuvimos, cómo funcionaba todo diferente. Así que, bueno, ojalá que se pueda rescatar y ampliar eso. Esa es la gran premisa, ¿no? Y después, bueno, que el barco capte carga, que se puedan desarrollar los negocios logísticos, o sea, que parte de esa carga tiene que quedar en Juan Lacaze, en galpones de Juan Lacaze, se pueda trabajar con el régimen deportivo, y generar empleo, ¿no? Pero primero, lo primero. El barquito y la carga arriba. Gracias, Ariel. Gracias a ustedes.